Aleluya Jesús, aleluya, gloria de Dios bendita mi Padre celestial, te alabamos Señor que la valla está en cada vez, santa la vencida bendita, debo correr hasta llegar Recíbalo pues, hermano y hermana a la meta que él me fijó la visión de Dios del poder debo correr hasta llegar en la valla está en cada vez, santa la vencida en los trastos de mi Salvador si pues, pues, tiene que luchar el enemigo luchando está aunque sea su poder se murieron en las gracias de la nueva para destruir lo que Cristo hizo en mí pero en su nombre yo he de vencer y correré, correré hasta llegar ahí está, este lo tiene debo correr hasta llegar debo correr hasta llegar en la valla está en cada vez, santa la vencida debo correr hasta llegar y desmayar en la valla está en cada vez, santa la vencida y desmayé llegamos adelante en la obra del Señor Debo correr hasta llegar A la meta que él me pido Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo en mí Ese nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Hay luchas, hay pruebas Pero correré hasta llegar A la meta que él me pido A la meta que él me pido Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador A la meta que él me pido A la meta que él me pido A la meta que él me pido